Música Miembros de la comunidad universitaria se han concentrado hoy en una nueva protesta por las reformas aprobadas en el último Consejo de Ministros. 65.000 euros de recortes que durante esta mañana se están debatiendo en el Congreso de los Diputados. Este gobierno no es legítimo, aunque es legal. Concurrió a las elecciones generales con un programa que no es el que ahora está desarrollando. Se ha dedicado a negar todas las cosas que están haciendo y nos están robando el futuro a todos. Todo el dinero del Estado se está empeñando en la deuda para pagar la deuda privada y no la deuda pública. Todo el dinero del Estado está yendo para los bancos y están dejando desamparadas a las personas que tienen problemas de dependencia, a los parados. Están haciéndonos pasar como delincuentes a los funcionarios públicos y están estrangulando todo lo que son los servicios públicos básicos. Como ya ocurrió la semana pasada cuando se anunciaron las medidas, los manifestantes se han concentrado en el agora del Campus de Vera y posteriormente han cortado el tráfico de la Avenida de los Naranjos, donde también se han concentrado los trabajadores del Campus de Tarongers de la Universitat de València. La concentración ha sido previa a las manifestaciones convocadas para esta tarde en toda España. Sindicatos y numerosas organizaciones han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que salga hoy a la calle. Cada vez tenemos más gente por debajo del umbral de la pobreza y un Estado lo que debe hacer es garantizar una buena vida a sus ciudadanos, no una buena vida a sus banqueros y a sus especuladores. En Valencia la manifestación saldrá a las 8 de la tarde desde la Plaza San Agustín. A la misma hora están convocadas manifestaciones en la Plaza de las Aulas de Castellón y en las escalinatas del Instituto Jorge Juan de Alicante. Miembros del Foro Mundial de Mediación se han reunido en la Universitat Politécnica de València, donde celebrarán el próximo mes de octubre su octava conferencia internacional. Su objetivo es desarrollar e intercambiar conocimientos, información y habilidades dentro y entre todos los sectores de la mediación, en todas las partes del mundo y en los más diversos niveles, cultural, personal, institucional e internacional. El lema del próximo foro es tiempo de mediación, liderazgo y acción para el cambio. Salir de las competencias teóricas y que haya realmente un cambio en la sociedad en condiciones pacíficas, porque estamos observando la crisis actual que está pasando y cómo la mediación puede ayudar a solucionar esos conflictos, a nivel laboral, a nivel de empresa, con los bancos. Los conflictos ahora están presentes cuando encendemos la tele, escuchamos la radio y el Foro Mundial lo que va a hacer es muy práctico, llegar a la gente y decir, mirad, aquí existe la mediación para los conflictos familiares, para los conflictos con la banca, para los conflictos con la empresa, la mediación os puede ayudar. En un procedimiento de mediación, un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar su controversia, de manera mutuamente satisfactoria. Se trata de una forma de facilitar el diálogo y que funciona en cualquier ámbito, universidades, sanidad, conflictos laborales e incluso en el ámbito doméstico. Nunca el mediador va a dar la respuesta a la solución, siempre van a ser las partes, lo que va a hacer el mediador es ayudar, impulsar a que salgan de las partes esas soluciones que solamente ellos saben cuáles son. El Foro Mundial de Mediación es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1995 y celebrará su octava conferencia del 18 al 21 de octubre, en la Universitat Politécnica de València. Ya está en marcha la aplicación de la Intranet para hacerse socio de deportes para el curso 2012-2013. A partir del 1 de septiembre, los socios de deportes tendrán acceso ilimitado al servicio de reservas de las instalaciones deportivas, preferencia en la reserva de instalaciones, acceso a los programas en forma, aula salud y escuelas deportivas, acceso a las ligas internas y al club deportivo. Para hacer deporte o ser miembro de la comunidad deportiva de la Universidad Politécnica de València, todos nos tenemos que hacer socios. Bueno, pues debido a la situación económica por la que atraviesa el país, se decidió por Consejo de Gobierno y por el equipo de gobierno de la universidad que este año tendríamos que hacer una pequeña aportación económica para poder ayudar a las arcas de la universidad y poder seguir teniendo un gran programa deportivo. Del 10 al 28 de septiembre, el Survey de Sports ofrecerá el programa de bienvenida de Enforma y Aula Salud abierto a toda la comunidad universitaria. Y a partir del 1 de octubre será necesario ser socio de deportes para el acceso a todos estos servicios. La Sala de Usos Múltiples del Edificio CRAI del Campus de Gandía de la Politécnica acoge hasta el 20 de julio la exposición Europa, el Nostre Continent, que tiene como objetivo contribuir al conocimiento mutuo entre los países europeos. Esta muestra, organizada por el Ayuntamiento de Gandía, recoge 43 fotografías de diferentes países europeos, como Italia o Hungría. La organización europea Geyser Europe ha convocado los premios para la Excelencia 2012, dirigidos a estudiantes universitarios europeos con formación en informática o temáticas relacionadas. Pueden presentarse estudiantes o quienes se hayan graduado en los últimos seis meses. El plazo de la convocatoria finaliza el 31 de agosto. Sigue en marcha la campaña solidaria de recogida de tapones de plástico, organizada por la Delegación de Alumnos de la UPV, en colaboración con la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Esta campaña pretende promover la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias. El punto de recogida de tapones estará disponible hasta el 31 de julio en la planta baja de la Casa del Alumno del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Un iceberg que duplica en tamaño a la isla de Manhattan se ha desprendido del enorme glaciar Peterman de Groenlandia, un hecho que podría acelerar el retroceso del hielo hacia aguas del norte, según informa la agencia Reuters y publica, entre otros, Yahoo.es. Esta es la segunda vez en menos de dos años que gigantescas islas de hielo se desprenden del glaciar. En 2010, una enorme masa de hielo, mayor que la actual iceberg, se separó del Peterman dirigiéndose hacia el mar, aunque sin causar daños. Los desprendimientos del glaciar pueden invadir las rutas marítimas del Atlántico Norte o poner en peligro las plataformas petroleras ubicadas en alta mar frente a Terranova, según expertos del Servicio Canadiense del Hielo. Los satélites de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, han captado la separación mayor entre el glaciar y el iceberg, mientras que los trozos de hielo río abajo se estaban quebrando. Los Juegos Olímpicos de Londres pueden ser los últimos en que los atletas compitan con sus genes intactos. Las olimpiadas mejoradas genéticamente están al llegar, aseguran en Nature Juan Enríquez y Steve Goulans, directores ejecutivos de una firma de capital riesgo de Boston que invierte en nuevas empresas del sector de Sanidad y Ciencias de la Vida, según informa Javier San Pedro en elpaís.com. Todos los atletas olímpicos que se han examinado tienen la misma versión exacta, alelo, en la jerga del gen ACTN3. Esa versión, sin embargo, solo aparece en la mitad de la población general europea. Es algo más común en la población africana, en el 85%. Como es obvio, llevar ese alelo no garantiza un gran futuro deportivo, pero los mil millones de personas que no llevan esa variante deberían reconsiderar sus aspiraciones olímpicas. Un gen no hace a un atleta, pero ya se han identificado otros 200 que afectan a la fuerza, la resistencia, la rapidez o alguna otra propiedad importante para los deportistas. No todos serán igual de importantes, pero como dice el experto de Boston, hay evidencias crecientes de que los atletas de primera clase llevan un conjunto mínimo de genes estimuladores del rendimiento. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, cree haber detectado un planeta de un tamaño equivalente a dos tercios del de la Tierra. Los astrónomos que utilizaron el telescopio espacial Spitzer encontraron este candidato a exoplaneta, llamado UCF 1.01, a 33 años luz de distancia. Esto lo convierte, posiblemente, en el más cercano a nuestro sistema solar, con un tamaño inferior al de la Tierra, según publica ABC.es. Los exoplanetas son aquellos que orbitan estrellas más allá de nuestro Sol. Según la NASA, son muy pocos los que se han encontrado de tamaño menor que la Tierra. El telescopio Spitzer ya había colaborado en estudios de tránsito de exoplanetas, pero este es el primero que identifica. Por ello, los científicos creen que el telescopio puede sumarse a los esfuerzos de buscar planetas de tamaños parecidos al terrestre y potencialmente habitables.